Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando todas las flores que hay aquí. Miren, hasta botellas tengo ahí de flores. Estoy guardando esas botellas, solo me falta todavía una. Las quiero reciclar, ahí les voy a estar mostrando qué es lo que voy a hacer con esas botellas. Ahorita les muestro todas las que hay aquí. Ojalá y les guste este video. Y no olviden comentar, suscribirse y darle like. Aquí están, miren, les voy a mostrar la única que es mía. Es esta. Esta hermosura es mía, miren. Esa es mía. La compré hace como, creo que hace como 20 días. Y ahí está. Y miren, ya les saqué dos más. Ya tenía unas matitas ahí abajo. Se las corté y las sembré. Miren, aquí está. También ahí va. Estas no quieren mucha agua, me dijo el señor que me las vendió. Y aquí está la otra. Miren, esta también. Esta ya está grande también. Este, ya le voy a sacar otra. Y así voy haciendo más. Ahí le voy a llevar una matita a mi abuelita que ella también le gusta bastante las flores. Aquí casi solo florecitas así como estas hay. Aquí está esta. Miren, hay de dos colores. Esta es como amarillita. Pero aquí en la cámara, miro yo que se mira blanca. Pero es así. Más o menos amarillita. Y la rosadita. Hermosas están estas. Pero también así como hermosas, tienen sus espinas. Ahí está. Y está esta que... Aquí miren, hasta telas de araña tiene. Ahí se meten las arañas y tantas espinas. Que tiene. Está esa otra. Casi solo con espinas hay aquí. Solo está la mía. No tiene espinas. Aquí está. Esta da una florecita hermosa. Miren. Es una... Es una florecita moradita. Así como con puntitos. Bien bonita. Esas de la misma. Miren, esta es como... No sé cómo decirles. Es así como hojitas. En rosa. No sé cómo está. Miren. Pero hermosa. Esta chiquita está así. No sé cómo... Cómo es que da a los hijitos para sacarle semilla. No sé cómo las dará. Pero ahí está hermosa. Estas son hojitas nada más chiquititas. Aquí está esta. Aquí está esta. Esta. Miren. Tiene ahí sus puntitos blanquitos. Y esos puntitos tiene espinas. Todo con espinas. Aquí está. Esta otra. No les digo el nombre porque no sé ni cómo se llama. Solo he escuchado que le dicen cactus. Pero no sé si a todas las llaman así. O algunas tendrán otro nombre. O no sé. La verdad no sé. Pero sí están bastante bonitas. Y todas dan... Todas esas hojitas dan flor. Aquí está esa. Miren ahí. Esa está metida en una ramita de bambú. Miren. Aquí está la otra. También está metida en una ramita de bambú. Esta miren. Tienen muchas espinas. Y ahí siguen las espinas. Bueno. Aquí están las orquídeas. Creo que se llaman estas. Ahí las tienen arriba. Miren. Ahí está. Sí. Aquí les gusta bastante. Les gusta bastante las flores. Ahí están. Estas estaban abajo. Pero las perritas las comenzaron. Creo que en el video donde hice los peinados. Se dieron cuenta que aquí habían. Aquí donde tengo esas botellas. Estaban. Pero las quitaron de ahí. Porque las perritas comenzaron a arruinarlas. Este escarbaban. Y sí echaron a perder algunas. Y por eso mejor las subieron. Las pusieron ahí arriba. Y también ahí en la ventana se miran bien bonitas. Miren ya. Ya está floreando. Esa bella casi ya tiene. Ya tiene su botoncito. Ya va a abrir. Está hermosa. Y hasta Maya pusieron para que no las arruinen las perritas. Esta que está aquí. Esa sí no tiene espinas. Esa da una flor hermosa. Pero lo malo es de que la da cada año. Cada año da. Y eso parece que ya se va a morir. Y solo queda así como el camote abajo. Ahí en la tierra. Y dentro de un año. Este vuelve a dar estas ramitas. Esas hojas. Y da sus florecitas. Y ahí tienen estas hojitas. Miren aquí. Les gusta más así lo verde. Miren aquí. Lo verde que no da tan. Tanta flor. Aquí está esta. Que a esa sí parece que le dicen. Mala madre. Porque bota. Sus. Sus hijitos. Así dicen. Y ahí está. Esas otras hojitas. Son así como colochitas. Miren. Y tenemos una matita de tomate. Miren desde donde viene la. La matita. Aquí está. Y va dando los tomates. Estás allá arriba. Yo pensé que aquí en esta estaba. Miren ya tienen. La vez pasada había. Había una abajo. Pero las hormigas. Se las estaban comiendo. Y le echamos veneno. Pero ya. Ya no se recuperó la matita. Y estas son las plantitas. Que están aquí. Hojas y hojas. Y espinas y espinas. Aquí están estas también. Miren esa hermosura. Miren como tienen alrededor. Y esta. Esta también. Esta creo que ya les había mostrado allá. Aquí está esta. Ahorita vamos a ir a ver las que están allá adelante. Aquí están estas rosas. Rosaditas hermosas. Y también están en este. Pero aquí hay de dos colores. Hay moradita. Pero estas ya están así viejitas. Por eso ya se les fue el color. Y miren estas. No se caen. No botan todas las florecitas. Sino que se les va el color. Miren así es como. Como aparecen primero. Con ese colorcito hermoso. Y después se ponen así. Como uno se va apagando. Pero no. No las botan. Que raro que no las boten. Así como estas. Como estas las de ahí. Esas si botan los pétalos de una vez. En cambio estas no. Sino que solo se les va el color. Aquí. Hay otra miren. Esa está. Ya está dando esa. Y por aquí hay una grande. Y estas hojitas. Más hojitas. Aquí están estas. Que se ven bonitas. Y aquí hay más rosas. Estas son. Más fuertecito el color. Hermosas. Habían amarillas. Parece que estas son amarillas. Ah no. No son amarillas. Sino que son así. Corintas. Habían unas amarillas también. Pero. Pero como. Se ponen así grandotas. Como crecen bastante. Muy altas. Las recortan. Y ahí van dando. Sus florecitas. Yo creo que están abajo. Abajo. Abajo de todas estas hojas. Más cactus. Aquí está esta. Esta. Da una florecita así. Una chiquitita blanca. Pero se llena de florecitas. Esta es igual que las que le mostré allá. Es moradita. Es moradita con puntitos blancos. Esta parece que las florecitas son esos puntitos amarillos que tiene. Porque no da otra. Solo eso. Estas también dan unas florecitas blanquitas chiquititas. Estas de lo mismo. Y estas también. Esas. Sus florecitas son esos puntitos rojos que tiene. Y esta sí. Si no da flor. Esta que está metida ahí. No sé si vamos a ver. Ahí se puede ver que tiene una chiquitita rojita. ¿Ves? A la florecita que da. Todas dan flor. Pero las dan pequeñitas. Ahí está la otra. Y miren esta. Qué grandes espinas tiene. Aquí está esta. Que son un poquito más pequeñas. Y esa como fuera pepinito. Pero con muchas espinas. Aquí hay más. Y más. Miren qué grandotas está esta. Y también está en un tubito de bambú. Miren también estas downflores. Están bien bonitas estas hojitas. Miren. Estas matitas. Así como amarillitas. No sé cómo se mira el color. Ya aquí. Ya aquí en persona. Sí se mira diferente que aquí en la cámara. Pero sí están muy bonitas. Aquí hay otra matita de rosas. Y por aquí está este pinito. Y esta mata de pascua. Que ya está grandota. Ahí está mi sábila. Y también tengo aquí orégano. Que ahí la uso a veces para las comidas. Que ahí les pongo un poquito de orégano. Que sale bien rico. Aquí hay más plantitas. Estas ya son. Ya son así. ¿Cómo les dije? Hijitos. De las otras. Así las van sacando. Estas ya van a florear. Miren. Ahí tienen sus botoncitos. Rosaditos se ven. Aquí hay más. Como les digo. Estas ya son así. Los hijitos de las otras. No cuesta que se peguen. Sí se pegan bien fácil. Y son bonitas. A mí me gustan bastante también estas. Y estas hojitas. Con sus florecitas moraditas. Aquí tenemos este arbolito. Y también hay unas aquí colgadas. Y estas son todas las flores. Que hay en esta casa. Bueno. Las hojitas que hay. Pues sí. Hay más hojitas. Pero sí. Son hermosas también. Así como las rosas. Las florecitas. Hay de todo. Aquí hay rosas. Así como les mostré. Hay de todo. Pero sí. Son muy bonitas las florecitas. Y miren estas hojas. Hermosas. Hasta bonitas. Me miro aquí. Me ayuda bastante esto. Miren. Bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les guste. Si a ustedes les gustaría que yo haga un video en especial. Pues ahí me pueden comentar. Y yo con mucho gusto. Si puedo. Se los hago. Bueno. Nos vemos en el próximo. Adiós.